El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece en dos videos recibiendo dinero en efectivo que, asegura, usará para fortalecer a Morena rumbo a la campaña electoral de 2018. El hombre que le entrega los recursos es hoy un alto funcionario del gobierno federal, David León Romero. Él acaba de ser nombrado por el presidente como director de la empresa de distribución de medicamentos del gobierno. La cual fue concebida por López Obrador para acabar con la corrupción que, acusa, predomina en la industria farmacéutica. Pío López Obrador fue uno de los operadores electorales de la campaña presidencial de su hermano en el sureste del país y fundador del partido Morena. Andrés Manuel y Pío siempre han tenido una buena relación y contacto frecuente. En el momento de la entrega del dinero, David León se desempeñaba como consultor privado, asesor de comunicación social y operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en ese momento por Manuel Velasco. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, ha decidido denunciarme ante la Fiscalía General de la República. Pide 12 años de cárcel para mí y además se dice víctima después de que en Latinus revelamos los dos videos en donde aparece recibiendo paquetes de dinero. La denuncia la hace contra quien resulta responsable, pero acto seguido dice que el responsable es el periodista Carlos López de Mola en su espacio de Latinus por haber revelado estos videos. Dice que invade en su vida privada cuando el que los grabó es el otro que salía en el video, David León, el que era funcionario estrella. El futuro sal anticorrupción para las medicinas que había sido ya nombrado por el presidente López Obrador. El hecho de que el hermano del presidente, arropado como está por todo el aparato del Estado, decida denunciar a un periodista y pedir cárcel para él, escala todavía más las permanentes agresiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la prensa, en contra de cualquier periodista que se atreva a criticar, a denunciar o, como lo hicimos, a sencillamente exhibir al hermano del primer mandatario en un evidente acto de corrupción. O dos, porque fueron dos videos. Les dejo este artículo que me hicieron favor de publicar en el Washington Post sobre el tema. Y ojalá les guste.